Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncal Solano y le doy a Garte con la información que te voy a platicar. Y es que la oposición choricera acusa a López Obrador de querer vender el Mar de Cortés a Grupo Salinas. Ante esto el presidente se defiende y demuestra que esto es falso. Lo que está haciendo en estos momentos es regular el tema del Mar de Cortés. ¿Por qué está la deriva? ¿Por qué no aparece como territorio mexicano? ¿Quién está detrás de todo esto? Urge que se regule y le da el pitazo a el Senado y a la Cámara de Diputados. Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Y pues bien mis queridos charritos arrancamos con la información del día de hoy. Y es que nuevamente la oposición choricera busca poner en la boca del presidente Andrés Manuel López Obrador cosas que no son. Alarmando, asustando a la ciudadanía mexicana. Razón por la cual el día de hoy tomé la decisión de hacer este video. Sobre un tema que he venido siguiendo paso a paso para decirte que es verdad y que es mentira. Relacionado al tema del famoso Mar de Cortés, también conocido como el Golfo de California. Este mar, este fragmento que se encuentra en el territorio mexicano. Sin embargo, nunca se ha regulado en nuestra constitución mexicana. Y eso ha dado pie a que los gringos, empresarios, extranjeros. Nomás anden ahí queriendo saborear este terreno. ¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno, este fin de semana lanzaron una campaña contra López Obrador en el sentido de que el presidente estaba regalando estos terrenos. Y así como lo escuchas, estaba entregando este fragmento, este territorio que es de nacionalidad mexicana. O propiedad mexicana, mejor dicho. Pues bueno, hoy te voy a platicar que esto es totalmente falso. Y al contrario, ya se está haciendo la petición en el Congreso para que se regule. Y ese territorio que está ahí a la deriva, la buena de Dios, ahora sí ya se ha nombrado tal cual. Oficial a nombre de México, porque la cosa anda caliente luego de ver que un candidato en Estados Unidos anda pidiendo que anexar México. Luego que Loret de Mola anda trabajando ahí para la CIA. Donde aquí también está involucrado este terreno y te voy a platicar por qué. Y además de que estamos viendo pues que exfuncionarios anduvieron vendiendo terrenos propiedad nacional. Y se está regulando eso para que se deje de privatizar terrenos y se encuentren las irregularidades. Y esos terrenos que vendieron como Rosario Robles se vuelvan a regresar a México. Pues bien, arrancamos con la información y ustedes no me dejarán mentir. Aquí tenemos la imagen en pantalla. Y aquí tenemos a Rocío Vázquez, una de las mejores tuiteras, podría decir yo. Y que digo tuiteras, sino también activistas en el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que tuve la fortuna de conocerla en la marcha contra los jueces corruptos. Increíble persona lanza este tuit el día de hoy. Excelente noticia para México. Yo sí escucho al presidente. Y dice así. El presidente Andrés Manuel López Obrador ordena dejar sin efectos destinar el Mar de Cortés para megaproyectos hoteleros turísticos extranjeros impulsados por Grupo Salinas. Aquí ya decían que López Obrador le andaba regalando a Grupo Salinas el territorio del Mar de Cortés. A lo cual López Obrador se va a decir que era totalmente falso y esto jamás va a suceder. Porque ya ven que dicen los ahí la oposición choricera que este Salinas, el de TV Azteca, es el empresario favorito de López Obrador. Pues López Obrador dijo no, nada de que empresarios favoritos ni que nada. Este territorio es mexicano y ya basta de estar privatizando playas. Pues bien, arrancamos. Aquí tenemos la fecha que fue del 30 de septiembre de 2019, es decir, el día de hoy a las 9.21. ¿Por qué lanzaron esta campaña sucia? Y te voy a recordar que ese tema ya lo habíamos platicado en el charro político. Y López Obrador no está entregando absolutamente nada y no te me dejes engañar. Y aquí vemos, AMLO hecha bajo privatización del Mar de Cortés. Esto fue publicado el 6 de septiembre, el 5 de septiembre, perdón, de 2018. Es decir, desde el año pasado, luego de que López Obrador sabe que va a ser presidente de México, le dio prioridad a este tema. Y actualmente se está trabajando y se echó abajo, se canceló la privatización de algunas playas. ¿Por qué? Porque estaban corriendo a pescadores, porque ya no los dejaban trabajar y esto no se vale. El problema es que dentro de todo esto, Estados Unidos metió las manos y eso es algo que tenemos que poner mucha atención. Y claro que tiene que ver con el tema de Javier Corral, claro que tiene que ver con el tema de Rosario Robles, los terrenos vendidos a extranjeros que eran propiedad mexicana. Y claro que tiene que ver con Carlos López de Mola y el tema de la CIA. Pues bien, vamos a leer la nota y dice así, quiero recalcar estas importantes partes de la nota. Tras la movilización de pescadores y de alta mar de la región noroeste, México y que abarca el mar de Cortés, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó dejar sin efectos la creación de una supuesta área natural protegida, que en realidad servía como megaproyectos turísticos y hoteleros impulsados por el Grupo Salinas. Sigamos leyendo y dice así, pescadores explicaron al seminario Río 12 que es un plan simulado para favorecer a esa empresa y el área sería destinada a la construcción de un megaproyecto turístico y hoteleros en el mar de Cortés con la amenaza latente de desaparecer la pesca artesanal e industrial y el cierre de empleos que dan el sustento de alrededor de 200 mil familias mexicanas. Vamos a continuar leyendo y resulta también, aquí te voy a poner una parte, donde López Obrador, antes de llegar a la presidencia principalmente, esta fue una de las pláticas que tuvo con Enrique Peña Nieto, donde le dijo, no quiero que me juegues chueco, ese mar de Cortés no se va a vender, no se va a regalar, no se va a privatizar. Entonces, estoy enterado de esta situación y si tú te atreves a mover un pelo, aunque sea en este tema donde yo dije, no va a haber privatización, aguas, porque ahora sí te las vas a ver conmigo. Y aquí dice, aquí lo estamos viendo un poquito más adelante y dice lo siguiente, recordaremos, cabe recordar, esta cosa nos estorba, cabe recordar que existe un acuerdo entre Enrique Peña Nieto, y aquí lo voy a remarcar, y López Obrador, para que el gobierno saliente no tome decisiones unilaterales que afecten el gobierno entrante. El objetivo del presidente López Obrador es que se analice la situación del mar de Cortés, con bases técnicas, científicas y un criterio racional que ponga en el centro de las decisiones el sustento de miles de familias mexicanas. Es decir, puedes estar pensando en este momento, a caray, entonces López Obrador no le quiere meter a la industria turística, no le quiere invertir, ojo, no es que no le quiera invertir, pero no se vale descobijar a unos para darles a los que más tienen. Eso es lo que López Obrador trató de explicar, y además de que es un tema sumamente delicado, ¿por qué? Recordarán que hace unos meses, en uno de los videos del charro político, te platiqué lo siguiente, y lo estamos viendo aquí en pantalla. Y bien, vamos a poner el video a continuación del diputado. El Golfo de Baja California, como muy pocos lo saben, no pertenece a México. En sí, el Golfo de California no pertenece a México. Pues bien amigos, ese fue el video del diputado de Morena, que ya lo había planteado. Bueno, ahí el diputado propone hacer una modificación, está un poco extenso y por eso no lo puse, pero propone hacer una modificación al artículo para que efectivamente pueda hacerse algo al respecto. Y eso es lo que ahora los ciudadanos aquí mexicanos, es lo que proponemos para acabar con todo esto. Pero aquí lo interesante es, ¿por qué nuevamente vuelve a salir este tema del Mar de Cortés? ¿Por qué esta campaña sucia asegurando que López Obrador piensa beneficiar a Grupo Salinas? ¿Y de dónde sale todo esto? Bueno, resulta, recordarán y no me dejarán mentir, que en los últimos días han salido temas pues muy interesantes, en el sentido de que algunos gobernadores se quieren separar, como Javier Corral, bueno, que asegura, o ahí anda ladrando que se quiere separar, pero luego llega el presidente y ya se queda calladito. Luego vemos como una Rosario Robles ha vendido terrenos, y ahora se le está también investigando por ello. Y también pues este llamado que hizo hace unos días el candidato de Estados Unidos a anexar a México como una estrategia para evitar la migración y que México ahora sea pues parte de los gringos. Ah, mire, y su nieve, ¿de qué la quieren? Miren que ha abusado, nos salió al muchacho, ¿no lo creen? Pues bien, todo esto, toda esta información que ha salido en temas territoriales, pues ha generado esta avalancha de fake news, de que López Obrador le va a otorgar el mar de Cortés a Salinas Pliego. Es totalmente falso y te lo acabo de demostrar. Aquí vemos como Estados Unidos, claro que ha tenido en la mira ese terreno, ¿por qué? Estados Unidos ordena embargo pesquero contra México por lo que se ha visto, este arrebato de vida, pues sí, esta cacería, por no decirle la otra palabra, porque luego nos puede censurar YouTube, de vaquitas marinas. Ahora resulta que Estados Unidos estaba ofendido por el tema de las vaquitas marinas. Yo sé que es algo importante, yo sé que hay que cuidar el medio ambiente, pero ojo, Estados Unidos no da paso sin huarache. ¿Quién era justamente el activista que andaba detrás del tema de las vaquitas marinas? Pues resulta que era Carol López de Mola, quien hace unos días salió que efectivamente el señor se encontraría, pues, en la nómina de ciertas personas que trabajan en la CIA. Y dice así, pese a amenazas no me haré aún la dolor de mola sobre proteger a la vaquita marina, donde hizo un video asegurando que era el gobierno de López Obrador quien estaba detrás de él. Entonces vemos que es de aquí se querían agarrar los de Estados Unidos, pues, para ahí hacer show de que México no sabe cuidar el mar de Cortés, no se lo merece el Golfo de California, razón por la cual debería de pertenecer a Estados Unidos. López Obrador dijo también, no, 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 que traen, a ver, espérenme tantito. Y vimos quien estaba protagonizando este show mediático, pues, era nada más y nada menos que Carlos López de Mola, quien, les repito, ya salió y lo denunció el doctor Alfredo Jalife, que efectivamente es usado para la CIA para golpear el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí vemos que no es el primer escándalo. El año pasado, Estados Unidos ya va a cerrar el Golfo de México. A ver, ¿cómo Estados Unidos puede decir cuándo sí y cuándo no cierra el Golfo de California? Repito, no es de ellos. Si tú todavía no identificas cuál es el Golfo de California, a continuación te lo voy a poner para que te des una idea y efectivamente, pues, es evidente que no es de Estados Unidos y es territorio mexicano. Este es el famoso Mar de Cortés o Golfo de California. Este pedacito que abarca Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur. Entonces, vean ustedes en este mapa que efectivamente, pues, el terreno es de los mexicanos. Luego, es lo que les platicaba, Anexar a México a Estados Unidos propone candidato de Arizona como acción para ayudar a México a un país que se encuentra perdido, que no sabe qué hacer y que muchos ciudadanos quieren que, este, pertenecerá a Estados Unidos. Pero, ¿por qué nacen estas iniciativas? Gracias a personajes como Javier Corral que ha venido incitando esta situación. No es la primera vez que personajes que están dentro de la política mucho ojo venden territorios mexicanos. Aquí te presento pues como la traicionera de la Chayo Robles vendió terrenos, propiedad nacional, propiedad natural de el país a extranjeros. Y en estos momentos, Santiago Nieto está viendo cómo carambas le hace, número uno, para que reciba una buena sentencia, no que, ay, ocho añitos, diez años de no trabajar en el servicio público. No, mi reina, eso es para cadena perpetua. Lamentablemente aquí en México no existe la cadena perpetua, pero resulta que la señora también vendió terrenos que no debían y ahora lo complicado va a ser regresarlos. Y dice así, la Unidad de Inteligencia Financiera recibió denuncias en contra de notarios por irregularidades en las operaciones de registros de compraventa de unos terrenos donde la Unidad de Inteligencia Financiera investiga la venta de terrenos federales. Repito, no es broma, no me lo estoy inventando. La señora no vendió los calzones de los mexicanos nomás porque no pudo y reservas territoriales realizada por la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial, Rosario Robles al frente de la dependencia. Así lo informó Reforma. Y luego nos preguntamos que por qué tanta propiedad privada, que por qué tanta playa privada, pues por gente ratera como estas y ahora le quieren cargar el muertito a López Obrador. Pues bien, hoy te demuestro que no es así. No caigas en fake news y lo que se está castigando en este momento es eso. Quien está, quien vendió, quien privatizó, quien regaló sin ser dueño de los terrenos que son reserva nacional. Pues bien, con esto concluimos el video. Déjame tú en los comentarios qué opinas al respecto. Yo soy Junca Solano y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!